Hacer algún deporte, se ha hablado de toda la cantidad de niños que no hacen deporte, que se dedican realmente a comer dulce, yo creo que este tipo de motivación es muy importante y para mí realmente es un gran honor que lleve mi nombre. Sí creo que independiente del deporte, cualquier deporte que sea, yo creo que no debes de estudiar el estudio, el estudio siempre va a ser importante y puede ligarse con cualquier deporte y en este caso todos somos fanáticos de fútbol, todos jugamos fútbol y es bueno seguir en el deporte, en el fútbol y estudiar, yo creo que es una combinación perfecta.